Gaby, abre la puerta por favor. Buenas tardes, vengo por el trabajo. Sí, pase. Todo lo siento, por favor. Gracias. ¿Puedes iniciar limpiando el baño? De acuerdo. Una disculpa, yo soy Eva en la casa y no me di cuenta. No hay cuidado. Hasta luego. Hijo, voy a salir unas horas al palacio de Diego. Ahorita arriba. Claro, está bien. Oye, ¿no te sientes cansada de limpiar tanto? Tengo que acabar esto. No te preocupes, mi madre va a llegar en unas horas. Toma asiento. Gracias. Sí. ¿Y cómo te llamas? María. ¿De dónde vienes? De Guanajuato. Pues veo que en Guanajuato las chicas son muy bonitas, ¿verdad? Ay, joven, aquí también. Ay, muchas gracias. ¿Y usted es soltera? Sí. ¿Qué haces haciendo la sirvienta? Hermana. Hermana, venga, venga. ¿Cómo te atrevas, coño, hermano? Hermano, ¿cómo te atrevas a ventana? Mi novia. ¿Por qué? ¿Estás bien? Ay, estoy súper cansada. Hija, no encontré nada en el palacio de ella. Mamá, ¿qué crees que hizo tu hija? ¿Qué hija? Suspente. Yo venía y se estaba pesuqueando con tu nueva empleada. ¿Con la sirvienta? ¿La que viene de Guanajuato o Xochimilco? ¿Yo qué sé qué será eso? Esa. Y aparte, se robó las joyas de tu mamá. ¿Pero cómo se atreve? Llego, te la despido. No te preocupes, hija. Vas a ver que yo me voy a vengar de esas estúpidas cosas. Les dije que me vengaría. ¡Ah!